Pues te has ido No pienses que te intentaré detener Quizás cuando tú vuelvas Ya me habré marchado y no estaré Cuando después del tiempo que aún debes hoy Sigue siendo una inútil que no conozco Toma tus guantes y fuera Mientras puedas Ya vete Te vas hoy Y voltearás a decirme Ya no te amo Como yo lo hice ayer Suelo llorar suplicando es difícil Cansado y enfermo de golpes que recibí Ahí debiste estar tú Cuando me echaron y me arrastré Cuando después de la sangre que aún debes hoy Otro dólar es solamente otro soplo Arriba y tu mirar arregla Mientras puedas Levantarte Te vas hoy Y voltearás a decirme Ya no te amo Como yo lo hice ayer Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Te vas hoy Te vas hoy Y voltearás a decirme Ya no te amo Como yo lo hice ayer Ya no te amo Como yo lo hice ayer Ya no te amo Como yo lo hice ayer Como yo lo hice ayer